Buenas noches a todos, le damos bienvenida a esta conferencia de prensa. Estamos con Diego Vázquez, entrenador de Mutagua. Enfrenador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. Iniciamos con la pregunta de Carlos Ordóñez. Buenas noches, profesor. Un saludo a la distancia. Profesor, usted siempre ha hablado en torno a la forma de competirle a los equipos de la MLS, equipos de México, que entendemos tienen presupuestos superiores a los de los equipos hondureños. Hoy, en la prueba del partido, ¿en qué se enfoca para lograr ese objetivo que usted ha logrado a nivel de CONCACAF League? Pero que, bueno, nos gustaría ver también a nivel de la Liga de Campeones. Sí, claro. Bueno, los últimos recuerdos que tenemos de local creo que son positivos. Bueno, empatamos con América y empatamos con Atlanta. Nos faltó un poquito para ganar. Los dos partidos los íbamos ganando y nos empataron. Entonces, bueno, esperemos que esta tercera vez podamos superar ese escollo y ganar el partido acá de local. Ahora, bueno, lo demás que dijiste, sí, lógico, que es una tendencia y es una obviedad que son equipos muy fuertes los mexicanos y los americanos. Bueno, todos los equipos que están en este torneo que por algo están. Profe, ¿cómo encarar este partido sin afición? Lastimosamente, pues hay suspensión desde la final de la Liga de CONCACAF. ¿Cómo encarar este juego y el plantel cómo están de cara a un partido importante? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, justamente ahora estaba hablando con unos chicos de CONCACAF y tuvimos la mala suerte que esa bengala justo cayó en la cabeza de uno de los jugadores que le quemó un poquito el pelo, pero bueno, tuvimos esa mala fortuna y por eso es la suspensión del público. Pero bueno, tenemos mucha ilusión, venimos trabajando bien, ya nos demostramos a nosotros mismos que podemos competir a ese nivel, como dije anteriormente, con los partidos que hemos disputado anterior y bueno, vamos a apelar a eso. Es muy difícil estar en este torneo, de hecho por algo somos los únicos representantes de Honduras en este torneo y lo que le digo siempre a los jugadores es que disfruten, que nos costó mucho llegar hasta acá, estar acá. Tuvimos que superar muchos escollos para estar acá internacionalmente, entonces que hay que disfrutar cada segundo que transitamos en este torneo. Profesor, me gustaría que ahondara un poco sobre el tema de cómo competirle a un equipo como Seattle Sonder, que tiene jugadores importantes, seleccionados nacionales de otros países y que pues obviamente se presenta en esta serie como el favorito, pero sé que usted siempre encuentra la manera de competir, lo vimos contra el América, ya lo comentaba y en otros episodios. ¿Cómo hacerlo en esta oportunidad? Sí, bueno, primero, lógicamente estar muy ordenado, son equipos que si cometes un error no te perdonan, pero estar muy ordenado y a partir de ahí desarrollar el fútbol que tiene Motagua y tratar de hacerles daño, pero a partir de un orden táctico tratando de contrarrestar todas las virtudes que tienen ellos y estando concentrados en la parte táctica. Y cuando llegas a hacer los goles, a hacer daño, pues muchas veces, bueno, el mismo partido anterior con Atlante, Atlanta tuvimos llegadas, pero nos costó mucho definir, solo hicimos un gol. Entonces las posibilidades que tengamos las tenemos que concretar y estar muy ordenados en todas las líneas sin ser tampoco defensivo de más, pero tener mucha concentración por lo que dije recién, porque son jugadores que tienen un nivel importante, entonces cualquier error lo capitalizan. Entonces a partir del orden nuestro y de aprovechar la localía, porque en otros momentos tampoco la hemos tenido y si bien esta es una ciudad diferente a la que estamos siempre, si nos sentimos como en casa, hemos hecho muy buenos partidos acá en el Olímpico. Entonces a partir de la fortaleza, la concentración mental y el orden táctico se les puede competir y se les puede hacer daño. Y también tenemos la ventaja de que para ellos va a ser prácticamente el primer partido amistoso. Sí jugaron con el equipo de Los Ángeles, pero entiendo yo que fue prácticamente un entrenamiento, va a ser el primer partido oficial de ellos. Me gustaría preguntarle, seguramente ya estudió el equipo de Seattle Sounders, pero en su opinión cuál es la parte más peligrosa del equipo de Seattle Sounders y por otra parte cuál es el estilo de juego de su equipo. Sí, bueno, Seattle Sounders es uno de los equipos más fuertes de la MLS, de hecho hace poco que fue campeón y siempre está en los play-offs. Ahora vimos uno de los partidos de ellos con Real Sound Lake. Bueno, tiene centrales muy fuertes, tiene gente con potencia, adelante tiene gente rápida que tiene buen pie, bueno, como Ruiz Díaz, los hermanos Roldán, carrileros rápidos como Smith. Y bueno, como dije, centrales muy fuertes que están, está Gómez, Arreaga, Lolo también. Y nuestro equipo también tiene jugadores importantes, fuertes, tenemos que desarrollar bien el sistema que venimos jugando, darle amplio a la cancha, tener profundidad, jugar a uno o dos toques, como dije anteriormente en la entrevista, estar muy atento en la parte táctica para no cometer errores, pequeños errores que no terminen siendo determinantes. Entonces, a partir de ahí, hacernos fuerte y siempre también apelar a la fortaleza de nuestro fútbol y tratar de imponerse.